Coro Infanto Juvenil estuvo participando de un encuentro de coros en Adelia María y el taller municipal de folclore también estuvo participando en un encuentro en la localidad de San Pacho. Esto es en relación a lo que nosotros le llamamos el intercambio cultural que realizan nuestros cuerpos artísticos con diferentes eventos que se realizan en nuestra región y que luego se replican aquí en Vicuña Maquena. Bueno, como vos decías recientemente, o sea, lo más importante de esta semana es el espectáculo que está preparando el grupo vocal del taller municipal de canto que está dirigido por Javier Holguín. Y bueno, nos parece una propuesta muy interesante. Antes, nosotros el año pasado se puso en escena un tributo a Luis Miguel y este año el espectáculo se llama Una que sonaba en los 90 ya que son canciones, obviamente, de los años 90. Tiene todo un planteamiento escenográfico, un planteamiento de luces, hay todo un despliegue sobre el escenario con vestuario, hay textos. Es un espectáculo que se estrenó el 22 de septiembre en el Teatrino de la Atrapalanda de Río Cuarto con muchísimo éxito. Y bueno, ahora los chicos del taller municipal de canto, del grupo vocal, quieren brindar este espectáculo a nuestra gente, a la gente de Vicuña Maquena. Por eso estamos extendiendo esta invitación, porque yo que he visto el estreno y que participo de cada uno de los ensayos, puedo asegurarte que es un espectáculo de nivel, de mucho nivel y hecho por gente de Vicuña Maquena. Por eso nos parece interesante que el público nos acompañe. Las entradas salen nada más que 150 pesos y es el jueves 10 a las 21.30 horas en la sala de espectáculo sellal en la parte de abajo, porque necesitamos el escenario grande para todo el despliegue de micrófonos, luz, sonido. La van a pasar realmente muy bien. Por eso estamos como promocionando e invitando a la gente a que acompañe a este espectáculo que es netamente de Vicuña Maquena. Carlos, supongo que estaba viendo el interés de la gente, venir a conseguir entradas para ir a acompañar al grupo vocal. Sí, como vos ves, mientras ustedes estaban aquí esperando, hay mucha gente que está viniendo a comprar las entradas. Yo quería nombrar un poco a los protagonistas de la noche, que son Adriana Albaracín, Rosana Caimes, Jonathan Flores, Sofía Palma, Analia Rodio, Matías Villaseca, Mirta Marchesi, Marcela Brito, José Oviedo, Gonzalo Cuello. En los relatos está Lucas Sepúlveda y en el teclado Julián Rivarola, porque también se hace algo de música en vivo. Quiero aclarar también que no es el coro municipal, sino es el taller de canto municipal donde cantan individualmente cada una de las canciones y después, sí, se termina con una canción todos juntos. Pero son canciones individuales. Carlos, bueno, en otro tema, ya en lo personal, estuviste en Villa de Ciardino invitado a una feria de libros. En Villa del Rosario. Villa del Rosario, perdón. Villa del Rosario, sí, recibió una invitación en el mes de abril, que me comprometí a participar de esta feria del libro que se realizó en Villa del Rosario, organizado por la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura. Y quiero decir que ha sido una experiencia excelente. Me han atendido muy bien. Compartí esta feria del libro con tres escritores de la ciudad de Córdoba, uno de Dan Funes y yo. Y, bueno, pasamos una jornada realmente agradable en el contexto de un café literario que se llama El Refugio de la Cigarra. Bueno, estuvimos acompañados, como dije anteriormente, por el señor Intendente Municipal, el señor Secretario de Cultura. Y, bueno, la participación mía consistió en un reportaje que se hizo público, sí, y donde a medida de que iba contestando preguntas, tuve la posibilidad de leer algunos textos que yo ya había seleccionado para la ocasión. Estoy muy contento y estoy muy agradecido por haber participado de esta experiencia que, si bien yo he participado en muchas ferias del libro, esta fue una experiencia bastante inusual, dado que yo no conocía a la gente de Villa del Rosario y la gente de Villa del Rosario no me conocía a mí. Si bien habían leído algunos textos míos, no nos conocíamos personalmente. Por eso fue muy importante. Sí, y además estaba viendo también algunas de las fotografías, la gran cantidad de gente que estuvo acompañando la feria y también escuchándote. Sí, mucha gente. A mí también me sorprendió porque en este tipo de acontecimientos el público generalmente es mucho más acotado, generalmente son charlas un poco más íntimas. Sí, esto se hizo en una carpa, había dos carpas, en una de ellas estaba toda la venta de lo que eran los libros y en otra carpa se hacían los eventos. Bueno, como se ve en la fotografía, estuvo colmado de público. Bueno, como se ve en la cara,